Hay más noticias, el presidente Salvador Sánchez Terén lanzó hoy el Consejo Presidencial para el Desarrollo del Sector Agropecuario en el que participarán más de 60 colectivos entre entidades gubernamentales y del sector financiero. El presidente de la República aseguró que con la conformación de este consejo busca sentar las bases de una nueva sociedad con mayor productividad, que genere riqueza y que las mismas se distribuyan para beneficio de toda la población. Apostarle a aquellos sectores que producen cadenas productivas con alto valor agregado que le puedan permitir al país no solo exportar materia prima, sino exportar también productos que generen más ingresos al país. El mandatario dijo que este sector necesita acceder a nuevas tecnologías. Por ello, el Ministerio de Agricultura y Ganadería está apostando en las áreas de investigación e innovación en la producción agropecuaria, agrícola, forestal y ganadera. Es decir, apostarle a que ustedes puedan tener los mayores conocimientos más avanzados y puedan contar con el asesoramiento, el asesoramiento de técnicos, de CENTA. Agregó que como gobierno el compromiso es generar las condiciones para que el país pueda desenvolverse de la mejor manera y generar todas las oportunidades para que el sector agropecuario adquiera una dinámica más fuerte. Wendy Castillo, para Tele2.